hola qué tal hoy os traigo una pequeña demostración de un juego que nos han cedido la aquí y ese es el juego de urbo os lo voy a presentar pues aquí tenemos el juego de urbo nos lo han cedido los chicos de door 407 y estamos muy contentos porque es un juego de gestión de ciudades como veis aquí y es mucho de cosi cosi style de juegos de gestión de puzle y en este caso ya veréis que es súper chip urbo es un relajante imitativo juego de rompecabezas de construcción de ciudades y que además comienzas con una cuadrilla vacía de paisajes eliges un estilo arquitectónico y a partir de ahí vas construyendo y observando cómo crece la población y florece la ciudad salió el 13 de septiembre nosotros hemos tenido una actualización en abril y nos han cedido la aquí apenas hace un mes y la gente lo cataloga como un puzzle ambiental construcción de ciudades y agricultura minimalista un jugador cinematográfico etc es un juego que no podréis encontrar si no me equivoco en otras plataformas por ahora vamos a asegurarnos yo siempre utilizo una página que se llama de que dios yo recomiendo mucho y no por ahora no sale vale que podemos decir del equipo que está detrás de door 404 pues que son los mismos que han hecho un juego que nos han tido la aquí pero no vamos a jugar por ahora que es este de diplomacy is not an option y que yo conozca o que tengamos por aquí no parece que haya ningún otro volviendo al juego de urbo es deciros que bueno este vídeo va a ser una media horita o así de primeras impresiones si queréis jugarlo lo podéis encontrar en steam o plataformas de pc y que también ha estado un tiempo con la demo ya no está disponible esa demo está en castellano en inglés en francés en otros idiomas y ya ha sido verificado con la extendec y este esta grabación de este juego se está haciendo a partir de la extendec en mi pc o sea yo estoy con una capturadora con la extendec así que vamos a probar si realmente funciona todas las capacidades dice a la gente le ha gustado pues sí por ahora están muy positivas en 361 reviews así que sin más dilación vamos a probarlo aquí lo tenemos ya me lo había descargado y vamos a probar qué tabla para la música esperemos que tengamos música chile aquí para esto para urbo y también tiene el sistema de vr que nosotros no vamos a jugar vamos allá no os lo he dicho es un juego que sale súper baratito está a 5 89 i 2 407 bien tan macho ok hola, me puedes dar settings continue new game, my dance esperaros que entro así directo a saco, no sé dónde están los settings aquí entras directo que fuerte, language español sí la música, ¿la oís? preciosa dunas claro ah, solo puedo estar en las dunas por ahora ordinario con periodos de prácticas no sé no sé cómo va esto vamos a ir a lo normal dunas vale nuevo juego ordinario modo ordinario rompecabezas o con periodo de prácticas entorno a dunas claro, esto está bloqueado edificios al iniciar bloqueados, llora del día un día tarde o noche o noche qué bonito va, día modo ordinario continuar venga vamos a ver veamos cómo va esto qué tengo que hacer crear mi propia base así ahí, si esto se puede mover súper relajante ah, rollo puzzle vale, vale ahora me vienen estas dos no entiendo no entiendo esta es igual que cual no entiendo muy bien pero no entiendo por qué se juntan es que no entiendo cómo están las combinaciones esta es igual que esta vale y esta es igual que esta vamos a poner aquí abajo vale, vale ahora me fijo esta es igual que esta de aquí arriba y esta de 4 vale, ahora me estoy fijando y esta es igual que esta de aquí arriba y ahora esta se convierte en una de estas está llano ahora esta pues no era como esta y esta y esta como esta vale vale, esta se ha convertido en esta y así pues estar eternamente me estoy arriesgando ¿por qué? oh no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Me está encantando. ¿Estáis viendo lo que estoy haciendo? Tengo que rellenar todo de la cruceta, todo de esta con las máximas puntuaciones hasta que ya no me quede opción de edificar y juntarlas más. Un juego súper tranquilo. Vamos a cambiar un poco la versión del día. Aquí, 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 gráficos en bordes, pantalla. Dunas, 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 no me deja cambiar el día o la noche ahora. Continuamos. Continuamos, va. ¿Qué? 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 Nuevo entorno desbloqueado Nuevo entorno desbloqueado Nuevo entorno desbloqueado Jolín, qué complicado A ver me lo ponen más chungui Vale, ahora ya me he cerrado en banda Aquí Qué guay Guay Así Toma ya Guay Guay Este no da igual, estoy confundido. Seguimos. ¿Qué es lo que está pasando? No me respondo. No me pido. No me salen que se paró de la noche. No se me pido. No se me pido. No tengo dos. No me vas a dar un beso. No se me pido. y No se vea. 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 Los transforman en un pie lo que va a pasar el mundo de este temor. No se vea. 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 Diablos de otros mundos. Los físicos de los que se han salvado en el mundo. No se vea. Ya me he quedado clavado. No, no, mira. No se vea. No se vea. Me han salvado. No se vea. No se vea. No, no. No, no. No se vea. No se veer. Cuando pensabas que estaba todo perdido, no no está. ¿Quién está? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.